Market Data Company es una iniciativa que busca ampliar el horizonte del inversor local a través de la educación financiera, que nuestros clientes puedan ver que hay un mundo de oportunidades en inversión. Somos un grupo de profesionales con más de 7 años de experiencia en el mundo de las inversiones. ¿Necesitas asesoría? ¡Contáctenos! ¡Gracias!